¿Alejandro nos escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Alejandro. Realmente un lujo poder tenerte, tenerlo acá. Y en principio queríamos su opinión sobre cómo se han desarrollado estas elecciones en pandemia, que requieren una logística también diferente. Efectivamente, hemos terminado una jornada electoral, si bien en algunos lugares del país, muchos del país todavía se siguen votando, las personas que estaban hasta las 18 horas en la puerta de las escuelas todavía tienen derecho a acceder y votar, en la mayoría del país se ha votado con normalidad. Tal vez ha habido una difusión de noticias sobre grandes centros urbanos donde hubo filas más largas que de costumbre, pero esto obedece a dos cuestiones. Primero, la distancia social. Se ha tenido que guardar en la fila, normalmente hay 40 centímetros entre una persona y otra, y ahora tenía que haber un metro y medio o dos metros, o sea, cinco veces más. Y en segundo lugar, antes las filas se hacían en el interior de las escuelas, frente a cada mesa, y ahora por los aforos se iba entrando de a poquito, entonces las filas se hacían en la calle. Eso hacía que se vea más, pero por suerte durante la tarde ha fluido las elecciones, y bien a la mañana hubo gente que tuvo que esperar algún tiempo para ingresar a los establecimientos, no se han registrado grandes problemas en ningún lugar del país, por lo menos no de índole electoral. Así es, pero la jueza Servini de Cubría estaba evaluando extender el horario de elecciones. No, no, no lo hizo a las 18 horas, cerró, no, no, ella incluso avisó sobre la tarde que estaba la disposición adoptada y la ratificó de que a las 18 horas se le daría una identificación a cada una de las personas que estuvieran haciendo cola fuera del local, pero con esa podían entrar a votar, cosa de que los que llegaran después de las 18 ya no pudieran votar. Y así fue como se hizo, y en la mayoría de los lugares de todo el país ya cerraron los locales de votación y ya se están contando los votos. Doctor, pero esa posibilidad que existió en algún momento, por lo menos a través de los medios de comunicación que tomaron justamente declaraciones de la doctora Servini de Cubría, de extender la votación por lo menos dos horas más hasta la hora 20, ¿era cierto, es real, se puede hacer en concreto, se puede formalizar? A ver, mire, el código electoral establece un horario fijo, por lo tanto en circunstancias normales no lo puede hacer, pero como usted bien sabe, los jueces pueden adoptar medidas extraordinarias ante circunstancias extraordinarias. Afortunadamente no se dieron, a pesar de la pandemia, no se dieron esas circunstancias extraordinarias que requerían más tiempo para que la gente pudiera votar, porque la gente lo estuvo haciendo con normalidad y en los lugares que lo sigue haciendo también lo está haciendo con normalidad, sin haber tenido que adoptar ninguna medida extraordinaria. Doctor, buenas tardes. En realidad creo que hay una confusión con lo que tiene que ver con la extensión horaria, con la extensión territorial. En realidad la resolución de Servini, lo único que hace es extender el territorio en donde se consideran aquellos que ingresaron antes de las 18, estén habilitados para votar. Antes se cerraba la escuela, hoy si estabas en la vereda, se consideraba que estabas en condiciones de votar porque estabas dentro de la escuela, una cuestión de sanitaria nada más. Sí, pero insisto, esa medida se adopta siempre. Siempre las personas que están haciendo la escuela pueden votar, pero como usted bien dijo, la escuela antes se hacía dentro de la escuela y ahora fuera. Lo único que cambió es exactamente el perímetro, pero la medida siempre estuvo vigente. Doctor, ¿por qué siempre hay polémica en las organizaciones de las elecciones, cuando no se habla de las urnas, se habla del traslado de las empresas que tienen la responsabilidad del traslado de las urnas? ¿Por qué siempre genera sospecha todo este armado electoral en el país? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque se dirime poder. Y cualquier mecanismo que se dirime poder es muy delicado y está muy bien. La ley está escrita de tal manera que la sospecha, en este caso, no es un defecto, sino una virtud. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra ley, a diferencia de otras legislaciones, pone en cabeza del Poder Judicial la designación de los presidentes de mesa. Pero en cabeza de los partidos políticos, el control de esos presidentes de mesa. Entonces, y el control tiene que ser cruzado, porque por eso tienen que estar fiscales de los diferentes partidos. Ahí, a veces, en los medios de comunicación, incluso muchos políticos, confunden al electorado. El presidente de mesa no representa al pueblo ni representa a los partidos. Representa al Poder Judicial. Y los fiscales tampoco representan a la sociedad ni a la justicia. Representan cada uno a un partido político. Entre ellos, ejercen el control cruzado y controlan lo que hace el presidente de mesa. Por eso, en nuestro país ha habido siempre mucha sorpresa, pero nunca esas sorpresas han derivado en denuncias, por lo menos a nivel de elecciones federales, que son las que yo conozco mejor, en denuncias donde se pudiera probar algún tipo de maniobra que buscara distorsionar la voluntad popular. Ahora, ¿esto no tiene que ver también con la viveza política de los argentinos? La famosa grieta, la famosa sospecha, que siempre está ante todo. Yo no lo asociaría a eso. Primero porque toda la vida fue así. Es más, yo diría que en los últimos 40 años ha sido mucho más pacífico que en tiempos pretéritos, que antes, donde había mucha más violencia política, aún en épocas de democracia, digo, mucha más violencia política, la confrontación entre partidos era violenta. Pero también, digamos que contemporáneamente, sacando Uruguay y Costa Rica, en el resto de los países de la región las elecciones son más violentas, son igual de disputadas que en nuestro país y ocurren cosas como lo que está ocurriendo en este momento en Texas o en Georgia, donde las legislaturas hacen leyes para restringir los derechos políticos de determinados grupos de ciudadanos. La naturaleza del derecho electoral es una naturaleza, digamos, de competición descarnada y el derecho viene a moderarla y a ponerle cauce. Pero la naturaleza de la competencia siempre es descarnada. Está bien. O sea que somos maduros, perdón, perdón. No, por favor. O sea que somos maduros electoralmente. Por supuesto. Por eso nuestro país, a pesar de que tenemos cuestiones que son incomprensibles en muchos países del mundo, como la boleta múltiple, en lugar de tener boleta única, que es mucho más, asegura la integridad de la votación y es ecológicamente sustentable y financieramente más sustentable. Tenemos cosas antiguas, pero lo que tenemos es una fuerte apuesta por la responsabilidad ciudadana y partidaria. Por eso, ciudadanos por sorteo son los presidentes de mesa designados por la justicia y los fiscales partidarios son aquellos que tienen la titularidad de los derechos para recurrir a la calificación de un voto u objetar el recuento de una elección. Ahora, tomando tus palabras, ¿no es violencia democrática, por ejemplo, que en San Juan, todos los sanjuainos tengamos la obligación de ir a votar para definir la interna del 3% de los votos que son los partidos de izquierda? Porque en San Juan únicamente hubo contiende electoral o electoral de primaria en el partido de izquierda. ¿No es violencia democrática que tengamos que obligar? No. Si es democrática no es violencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, por un lado, si es democrática no es violencia. Yo hablé de violencia política al costado de la democracia. Son Colombia que el año pasado estaba, no celebrando, pero se felicitaba porque solamente 68 candidatos habían sido asesinados en esa campaña, que es el punto más bajo de los últimos 20 años. De eso hablamos cuando hablamos de violencia. Entonces, en cuanto a las PASO, no voy a rehuir a la respuesta, las PASO es un mecanismo por el cual los partidos pueden o no tener competencia. La existencia de las PASO en muchos casos es la que ahuyenta la competencia, pero igual hay que realizarlas porque en este año, en este año y en esta ocasión, la mayoría de los distritos tuvo competencia en alguna de las grandes fuerzas. El Frente de Todos en siete distritos tuvo competencias y en 17 distritos juntos por el cambio. El Frente de Izquierda en 16 distritos. Son las reglas de juego. Podría ser que hay ocasiones en que no hay en ningún partido y ocasiones que hay en todos. La regla de juego es el derecho a tener apoyo estatal para competir internamente. Después, si los partidos logran tener una lista única, bueno, es un caso de mayor madurez. Doctor Tulio, sabemos que está siendo parte del monitoreo, que está muy ocupado hoy y le agradecemos infinitamente la deferencia de habernos dado estos instantes al Grupo Sonda acá en San Juan. Ha sido un lujo tenerlo y me despido feliz con esta charla. Bueno, no, no, yo les agradezco por haberme permitido compartir con ustedes algunas impresiones sobre este proceso electoral que está culminando en algunas horas y de que seguramente es la preparación para el de noviembre, que es el que dirime las candidaturas y que suscitará un mayor interés aún. Muchas gracias y hasta siempre. La oportunidad lo vamos a molestar para profundizar un poco sobre el derecho electoral de extranjeros, de gente privada de la libertad y otros temas en los que usted es especialista. Y con más tiempo va a ser un gusto también charlar y analizar un poco estas aristas. A su disposición, hasta siempre. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. La verdad que uno se quedaría una hora hablando con el... No, una eminencia, realmente un lujo poder haberlo podido tener. Sí, sí, sí. Y bueno, con una precisión y una tranquilidad...